Son las cosas de vivir Me superaron siempre Era un niño para ti No supe comportarme Una noche me perdí Nunca más volví a verte Ahora canto desde aquí No sé si vienes a verme Todo da igual, ya fue Ahora vivo el instante Recuerda mi canción Los momentos de antes Pero aunque salga el sol Seguiremos distantes Es casi lo mejor Nunca quise dañarte Y ahora mi corazón Hay a quien lo comparte Con el suyo también Sigo en un mundo aparte Nunca se me dio bien Y vivir es un arte Y harto de no entender Elegí suicidarme Amén